Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Fer Casas y en el día de hoy tenemos un productos favoritos de febrero y marzo porque bueno, el de febrero no lo pude hacer, no llegué así que hoy en abril les traigo los favoritos de febrero y de marzo no vamos a hacer introducción porque después este vídeo se me hace súper largo vamos a hacer más introducción, así que vamos a arrancar con los productos favoritos que tengo de estos dos meses, les voy a decir que no son tantos productos porque realmente como que quise poner los muy favoritos y no tan grande hacer las categorías porque si no después estoy horas hablando, así que bueno, vamos a arrancar lo primero que les quiero mostrar es esta crema, crema que yo no sé si estoy enfocando porque no veo nada, esta es la crema hidratante de Natura todo día esta precisamente es la de cereza y avellanas, trae 400 mililitros pero bueno, como ustedes ya saben, a mi las cremas de todo día de Natura me gustan todas no hay una que no me guste sinceramente, para mí son un 10 lo que veo, que por ahí mucho no me gusta, es el tema de que yo literal cuando me voy poniendo esta crema la voy viendo bajar literal, es como que cada pam que yo me pongo baja o sea, eso es como dolor, pero bueno, nada, ustedes saben que a mí esta crema me gusta siempre las estoy sacando en favoritos porque realmente son espectaculares, súper hidratan aparte son perfumadas y hermosamente perfumadas y así te dejan la piel, la ropa por ejemplo yo, que suelo ponérmelas cuando me voy a dormir el pijama, la remera de pijama, queda con una fragancia espectacular o sea, todos me gustan, cualquiera sea, en este caso estoy usando esta, como les digo, de cereza y avellana pero cualquiera que use, para mí es un 10, está espectacular yo la súper recomiendo y como ya saben Natura tiene los frascos 100% reciclados una fórmula 94% de eliger natural es un producto con repuesto porque ustedes saben que ustedes se dejan este tarrito y solamente compran el sachet que viene con el repuesto de la crema adentro, o sea, no necesitan generar otro envase más son sin pruebas en animales y es un producto vegano o sea, todos sabemos acá que Natura es espectacular y sinceramente para mí vale cada peso que cuesta porque realmente es hermosísima así que yo altamente recomiendo, cualquiera sea o sea, en cualquiera de sus fragancias sinceramente yo recomiendo estas crepas siguiendo con el cuidado de la piel, podemos decir o no, no de la piel, pero como de aseo personal, podemos decir voy a sacar en favoritos este de Soberante bueno, en este caso estoy usando este de Amon que es el Sweet Honesty bueno, miren, mírenlo por ustedes mismos ese es el nombre, traen 50 mililitros y bueno, nada, en este caso estoy usando este que me gusta porque tiene un olorcito talquito, fresquito un olorcito tranqui como los desodorantes que me gusta usar este viene en perfume pero para perfume no me gusta sí para desodorante y bueno, como ustedes saben y salen en cada producto terminado amo estos desodorantes porque no me abandonan porque no me irritan espectacular o sea, no, 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 no son buenísimos dos por tres salen en oferta sinceramente son espectaculares yo los súper recomiendo a mí me encanta cualquiera cualquiera, en cualquier fragancia en cualquier versión porque saben que estos, digamos, son este en este caso, digamos es el normal pero después tenemos los que son sin alcohol con 72 horas de protección creo que son 70, 48, no me acuerdo pero bueno cualquiera en cualquier versión a mí me encantan todos yo los súper recomiendo sinceramente son muy buenos bueno nos vamos adentrando en otro tema pero tengo este solo producto así que se los voy a mostrar esto es un dúo dinámico real como ustedes saben yo tengo la cabina para hacerme las uñas en este caso no las tengo porque se me hicieron polvo pero bueno cuando pueda voy a volver obviamente a hacérmelas este dúo dinámico es lo más les mostré este es un esmalte el esmalte de la línea Charm Limit el número 60 ahí el número 60 es un tono fucsia acá afuera parece coralito pero en realidad es fucsia ahí no sé si se puede ver porque realmente no veo si enfoca o no enfoca espero que sí bueno ese es el tono pero no lo he utilizado solo yo este esmalte lo utilicé con este que es el polvo aurora que todos conocemos el 01 que es el tono o sea sin tono vamos a decir tono soladito solo yo este esmalte así este dúo como les digo este dúo dinámico lo tenía puesto cuando hice la colección de maquillaje y no sé qué otro creo que hice una reseña también no me acuerdo de qué producto pero creo que fueron dos o tres videos en los que salí con esto y no hubo video que salí con este dúo que alguien no me haya comentado que tenés en las uñas o sea que encanta o sea gustó mucho esta combinación sinceramente sí fue una combinación hermosa la combinación perfecta o sea perfecta sinceramente yo se los recomiendo vayan a buscar en mi canal el video de mi colección de maquillaje porque no me acuerdo bien qué reseña era entonces no puedo decirles pero bueno ustedes vayan al canal denle me gusta suscríbanse dejen un comentario acá abajo lo que ustedes quieran ya saben todo eso que a mí me ayudan muchísimo y se los agradezco pero este dúo fue como no 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 nunca pudiste haber inventado algo más hermoso mamita sinceramente inventado bueno no sé pero me encantó o sea yo les recomiendo que busquen esto o sea a ver no sé si este esmalte precisamente pero un esmalte así fusión con el polvito este aurora ay no no o sea hermoso 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 y bueno y digamos el polvito este aurora por sí solo o sea lo amo sinceramente yo lo pagué algo de 2.500 3.000 pesos me parece una cosa así me dolió el corazón les voy a decir que me dolió el corazón cuando me dijo el precio de la chica y dije que caro pero bueno o sea me pareció caro en su momento y dije bueno no importa yo igual no o sea la plata mejor invertida de mi vida porque realmente lo amo amo este polvito o sea cuando se me termine me lo voy a volver a comprar porque realmente me encanta como queda con todos los tonos sinceramente lo amo así que este también por sí solo es un favoritísimo tenemos como no estas toallitas que son de violeta cosméticos esta precisamente es la de agua de rosas dice toallas húmedas desmaquillantes limpian desmaquillan e iluminan el rostro para pieles apagadas y sensibles testeadas dermatológica y oftalmológicamente traen 15 toallitas como todas las toallitas acá atrás tienen los sellitos que de lo que traen vamos a decir de lo que es sinceramente es espectacular sí trae un olorcito tranqui a ver no es sí es un olorcito a rosas sí podemos decir que sí pero tranqui no es ese olor que te mata ese olor a rosas que te invade un montón no es un olor muy tranqui yo les voy a decir que bueno como ustedes ya saben las toallitas desmaquillantes de violeta todas son favoritas me encantan todas cualquiera les recomiendo pero estas yo nunca las había probado porque son las últimas que lanzaron o sea son un lanzamiento relativamente nuevo de violeta y me encantan sinceramente las recomiendo porque la fragancia no es muy invasiva la toallita en sí el paño digamos cuando te lo pasas en el rostro es muy suave te deja la piel como hidratadita y no irritada por más que vos le des medio un poco guaso sinceramente no te deja la piel irritada y como les digo lo que me gusta es que te queda la piel hidratada a ver por ejemplo yo cuando salgo que vuelvo tarde o a veces no tengo ganas de hacerme la rutina y si estoy maquillada entonces lo que hago es desmaquillarme con estas toallitas y al otro día me hago doble rutina me hago una mascarilla o sea le doy mimos a mi piel pero al otro día ese día no tuve ganas y estas toallitas les voy a decir que me encantan por ese motivo porque yo me desmaquillo con estas toallitas uso depende que tipo de maquillaje tenga y que tan fuerte sea uso una o dos toallitas y sinceramente me encanta porque me voy a dormir con el rostro bastante hidratado y bien o sea no súper irritado ni tirante ni pegajoso no son espectaculares sinceramente creo que de todas de todas las que hay estas junto con las de ácido y al verónico las dos son mis súper favoritas sinceramente me gustan más que todas las otras pero bueno como les digo yo les recomiendo cualquiera pero estas tienen que probarlas porque realmente son buenísimas aparte hasta la última toallita viene súper húmeda y la verdad me encanta porque no son caras creo que en oferta están mil y pico de pesos y no me parece tan caro y sí me parece muy buen producto así que salen en favoritos porque realmente son lo más bueno siguiendo con el rostro tenemos esta hidratante de abón esta es la a new sensitive plus sería colágeno dual crema facial con protinol dice la crema facial a new sensitive plus adecuada para pieles sensibles está formulada con la tecnología protinol más fitol que ayuda a aumentar dos tipos de colágenos sin fragancias dermatológicamente aprobada hipoalergénica realmente es hermosa esta crema y aparte el el empaque en sí digamos la botellita no la botellita sino el frasquito ahí está no me salía es hermoso es todo blanco con plateado me encanta porque es súper como minimalista pero súper elegante parece o sea yo miro esto y me da como alta gama no sé o sea me encanta este vidrio así como mate me encanta y bueno adentro es así está bastante usada como pueden ver la verdad me encanta es una crema que me encanta es una crema con cuerpo no es tipo gel no es crema y como les digo es bastante con cuerpo media untuosa vamos a decir pero yo les voy a decir que mi piel como ustedes ya saben y si no bueno se los comento mi piel es mixta tirando a grasa en verano deshidratada en invierno y yo esta crema la empecé a utilizar en verano las primeras veces que me ponía esta crema como que sentía que era mucho para mi piel como muy cargada me quedaba la piel pero después empecé a no sé si ponerme menos cantidad o qué pero sinceramente mi piel empezó a absorber absolutamente bien esta crema la aceptó digamos excelente y sinceramente me encanta porque si noto la diferencia cuando me pongo esta crema y cuando no me pongo la crema porque realmente es una crema que no se siente cuando te la aplicas o sea la aplicas la esparcís y realmente no sentís que tenés crema en el rostro como les digo yo la empecé a usar en pleno verano full verano entonces no fue la mejor elección básicamente porque tendría que haber esperado que o bien aplicármela de noche o bien aplicármela un poquito más retirado el verano pero después empecé como no sé si acostumbrarme a sentir esa sensación o me empecé a aplicar menos la verdad que no sé bien qué fue lo que hice no sé pero sinceramente la amo o sea yo me aplico esta crema todos los días en mi rutina de mañanas y sinceramente me encanta porque me deja la piel linda yo me toco así la piel y la tengo súper hidratada pero no pesada no cargada me es súper cómoda y como les digo sí noto la diferencia cuando me pongo esta crema y cuando no me pongo esta crema yo tengo también el contorno de ojos pero ese no lo probé todavía porque estoy usando uno de violeta por las mañanas vamos a decir y uno de abón que me quiero terminar urgente que es el dual por las noches entonces todavía no lo puse en uso pero ya va a venir cuestión yo sinceramente recomiendo esta crema un montón porque real es espectacular aparte está indicada o sea está indicada para pieles muy sensibles y sinceramente es espectacular o sea la recomiendo pues bien ahora pasamos a lo que es maquillaje maquillaje tengo tres productitos nada más pero muy puntuales e importantes ellos lo primero que les quiero mostrar es esta base de maquillaje esta base de maquillaje de la línea fases de natura sinceramente es lo más yo la tengo en el tono medio 22 como pueden ver ahí y tiene estas marquitas porque la tuve en mi proyecto de febrero no perdón de enero a marzo la tuve y bueno cuando hice la actualización del proyecto la saqué porque yo esta base me la había comprado hace bastante y nunca la había utilizado entonces por eso fue que la puse en el proyecto para empezar a usarla y sinceramente me encantó o sea usándola en el proyecto la usé muchísimo o sea como pueden ver arranqué ahí y terminé ahí no fue mucho pero para lo que yo me maquillo o sea fue bastante tiempo de uso y sinceramente me encantó porque también o sea yo ustedes imagínense que el proyecto fue de enero a marzo o sea todo el verano básicamente todo el verano básicamente utilizando una base de maquillaje que para mí es impensado sinceramente utilizar una base de maquillaje líquida en verano con un tipo de piel pero sin embargo la verdad que no le he utilizado de día le he utilizado de noche a las tardes cuando por ahí hemos ido a dar vueltas o sea no 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 me encantó porque les voy a comentar porque es una base líquida pero súper suave leve en la piel no te queda tipo máscara no el tono me fue perfecto y se adaptó al tono de mi piel porque ya en marzo o sea ya mediados de febrero más o menos por ahí yo ya no estuve más expuesta al sol tipo pileta sol y bueno el bronceado viene bajando ya para marzo o sea full ya bajó bastante y sin embargo la pude seguir utilizando como en pleno enero en pleno pileta pleno sol o sea que el tono se me fue adaptando obviamente que esta base no la puedo utilizar en invierno porque si bien se adaptó pero tampoco al tono de invierno entonces bueno por eso también fue uno de los motivos que la saqué del proyecto porque sinceramente me encantó esta base o sea amé esta base como les digo es súper ligerita se adapta un poco el tono de la piel y realmente es espectacular yo no sentía que tenía nada puesto yo me ponía esta base y sentía una comodidad o sea espectacular sinceramente si la llegan a ver en oferta en el catálogo pídansela porque realmente es mortal tenemos este contorno de la línea SK de Violeta Cosméticos yo este contorno me lo compré porque G Makeup lo recomendó en su Instagram dijo que era espectacular y yo vamos a probarlo justo había salido en oferta en el librito de Violeta así que aproveché a pedírmelo esta línea viene con o sea trae este que es el contorno también tiene correctores y tiene correctores de colores tiene naranjas verdes y más amarillitos creo está muy bueno esto es así y es esperen que dejo la tapa esto es así y es se gira y sale producto ahí este es el tono que viene este es el único tono de contorno que tiene de conturín es el único tono sinceramente se adaptó muy bien al tono de mi piel ella es esta chica es un poco más blanquita que yo pero sinceramente a mí me encantó porque se adaptó muy bien a mi tono de piel les voy a decir que este producto es espectacular porque primero la comodidad lápiz súper cómodo después que es retráctil recontra cómodo no hay que sacar punta nada para mí eso es un golazo y después aparte también que se difumina lo más grande de este planeta o sea no necesitas brocha esponja con el dedo nomás ya se difumina o sea le haces así y se difuminó pero perfectamente no 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 es espectacular o sea realmente yo se lo súper recomiendo y bueno yo este también lo puse en el proyecto porque lo quería probar me llegó justo cuando arranqué a hacer el proyecto en enero y dije yo lo voy a poner en el proyecto a ver qué onda no me encantó me encantó me encantó porque como les digo es súper cómodo porque es un lápiz y es retráctil entonces es súper cómodo y después se difumina tan bien que realmente no te lleva esfuerzo es ponértelo a hacer tiki 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 listo ya está de ese producto de ese producto difuminado no se nota que tenés contorno o sea no 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 es espectacular sinceramente se los recomiendo si lo ven en la revista y en oferta cómpralo o sea no se van a repetir yo es el único que usé de esta línea pero no descarto quizás comprarme el corrector verde por ejemplo porque suelo tener algunas manchitas rojitas así entonces no no descarto con hacerme de otro pero sinceramente cuando este se me termine me voy a comprar el repuesto porque la verdad que es espectacular y por último pero no menos importante en cuanto a maquillaje les voy a mostrar esto que también lo tuve en el proyecto este es el iluminador de Natura yo lo tengo en el formato de acuarela este iluminador sigue viniendo en la revista pero ya no forma parte de acuarela porque como ustedes saben acuarela se dividió y fue algunos productos se fueron a Natura 1 y otros a la línea de fases y este se fue para la línea de Natura 1 es el es iluminador que viene en forma de ostra ahora este en este caso se llamaba iluminador glow como pueden ver ahí atrás me encanta lo amo o sea yo este iluminador lo puse el año pasado cuando arranqué con el proyecto o sea este iluminador está en el proyecto van desde el año pasado lo vengo utilizando si lo he utilizado muchísimo durante todo el año pasado y lo volví a incluir en mi nuevo proyecto de enero a marzo o sea no eso es lo que tienen los proyectos que también se los recomiendo ya que lo estoy nombrando se los super recomiendo tanto el proyecto PAM como el proyecto 10 usos que no 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 o sea me cambiaron la vida sinceramente me cambiaron la vida eso se lo debo a Ailen Sánchez como les digo está acá así la encuentran porque realmente yo mirándola a ella descubrí este proyecto y sinceramente amo amo ese proyecto primero el proyecto PAM me costó como acomodarme a lo que a mí me venía mejor fue todo un aprendizaje vamos a decir el proyecto PAM y ahora estoy en este proyecto 10 usos que está el video en el canal pasen a verlo el primerito es que hago pero sinceramente estoy muy emocionada me encanta ese proyecto de 10 usos es lo más como les digo esos dos proyectos yo por el momento tengo esos dos proyectos que no sé más adelante quizás podría ser otro no lo sé pero por lo pronto tengo esos dos proyectos en mi canal están muy buenos porque te ayudan a descubrir qué tipo de productos te gustan qué tipo de productos no te gustan o dentro de tu colección cuáles son aquellos productos que te favorecen cuáles no cuáles redescubrís y cuáles decís no este no es para mí entonces está muy bueno porque así podemos aprovechar todos los productos que tenemos en nuestra colección por los cuales pagamos y o sea hoy en día está todo carísimo entonces bueno este es uno de esos productos este iluminador como les mostraba es uno de los productos que a mí no me gustaba por eso lo puse en el proyecto vamos porque este iluminador tiene que ir ahí porque lo quiero terminar porque el uso de mí esto tengo para 4 o 5 días más o menos no lo voy a terminar pero bueno cuestión lo que usan en el proyecto pan primero o sea utilizándolo me doy cuenta que amo este iluminador o sea me encanta este iluminador para mi tono de piel es para usarlo en verano no en invierno en invierno lo puedo utilizar quizás de sombra o quizás muy leve puesto muy difuminado porque es un tono bastante oscurito no es un tono muy clarito entonces no le queda bien a todos los tonos de piel o sea a partir de mí para abajo no ni se te ocurra comprártelo porque sinceramente bueno no sé pero yo no lo recomiendo porque sinceramente es medio oscuro sí es muy dorado muy oscuro entonces bueno en verano me encanta me encantó o sea aparte aprendí a usarlo y sinceramente lo amé lo amé por eso se lo salió del proyecto porque digo no o sea yo este iluminador lo quiero lo quiero llevar para adelante del año o sea literal así que lo amé sinceramente fue un producto favoritísimo porque lo usé como sombra y lo utilicé como iluminador y sinceramente me encantó o sea yo lo super recomiendo si sos como yo de tono de piel un poquito más oscurita también lo recomiendo o sea sinceramente vale cada peso que cuesta porque realmente es hermoso producto pasando a lo que es televisión que hace mucho que no traigo cosas para ver de favoritos les voy a decir acá tengo mi lista de todas las series o películas que he visto porque después me olvido si no entonces vamos con la primera la primera es el amor después del amor es la serie de Fito Paez que cuenta su vida a mí ese estilo de series me encanta porque me interesa o sea por supuesto de los personajes que me interesan pero está muy buena porque te da un pantallazo de lo que fue su vida de todo lo que pasó y esta es contada en primera persona porque la cuenta él mismo y está buenísimo tener su punto de vista a mí me encanta Fito Paez no soy muy fan de Fito pero sinceramente me encanta sí me gusta y la verdad que su serie está mortal o sea vayan a verla porque realmente o sea es buenísima digamos no se la pueden perder así que vayan a ver el amor después del amor bueno otra serie que vi que no tiene nada que ver pero también es de la vida de un personaje es la serie del Chapo Guzmán no es nueva no es un estreno en Netflix pero es espectacular también o sea me encanta me encanta porque realmente con esa cara de nada porque realmente tiene cara de nada o sea tiene cara de buen tipo tiene cara de campesino tranquilo bueno vayan a verla si les interesa la cuestión de las drogas de los capos de las drogas cómo vivían y todo ese tipo de cuestiones vayan a verla porque también creo que son tres temporadas si no me equivoco tres o cuatro pero es espectacular así que vayan a verla esta serie que yo vi que la vi porque de casualidad porque justo entré a Netflix y Netflix hacía la propaganda porque estaba recientemente subida y yo vamos a ver qué onda se llama Glamourous así la encuentran realmente es hermosa la serie es un chico gay que es influencer trabaja en redes pero después entra en una empresa de cosméticos muy importante muy importante realmente y sinceramente me encanta porque es la vida y está muy buena te hace reír es muy divertida me encanta así que realmente y se las recomiendo también vayan a verla y les recomiendo dos que vi en Disney Plus que a mí me encantan sinceramente o sea soy muy fan de esas que es Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo pero yo les hablo de las que son en persona o sea no de la película en dibujito de la película en o sea personificada vamos a decir me encanta o sea partimos de que me encanta Alicia en el país de las maravillas la película de dibujitos amo soy muy fan de Alicia y estas dos que hicieron en persona yo estaba negada a verlas porque no me gusta ver mis películas preferidas que son todos los clásicos de Disney en persona no me gusta o sea es algo que no 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 me gusta pero realmente dije bueno vamos vamos a ver qué pasa a ver qué onda a ver cómo sale todo esto a ver qué no 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 o sea me encantó a lo que apunta a dónde va las frases que tira o sea me encanta o sea es más yo estaba mirando la película y tenía un anotadorcito al lado para anotarme alguna de las frases porque sinceramente me encanta o sea también se los recomiendo si ustedes son fanáticos de las películas de los clásicos de Disney vayan a verla porque realmente están muy buenas las dos tanto Alicia en el País de las Maravillas como Alicia a través del Espejo amor por esas dos películas que están muy buenas si te tenés que tirar unas buenas horitas ahí sentada pero para mí vale la pena estar tranquila un día de lluvia como el de hoy está bastante lluvioso y nublado el día gris divino para meter pelis serie pochoclos no 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 mates espectacular así que este se los súper recomiendo así que bueno hasta acá llegamos con este video de súper favoritos espero que les guste que les sirva mis mini reseñas de los productos favoritos y que bueno se animen a probar alguno y bueno hasta acá llegamos con el video del día de hoy les mando muchos besos y espero que estén muy bien nos vemos en el próximo video adiós que les sirva